En un video anterior rompí minecraft de 25 formas diferentes. En este continuaremos llevando minecraft a que sea prácticamente injugable, superando todos sus límites. Estas serán 30 formas más de romper minecraft. Número 1. Para la primera iremos a Lend. Colocaremos un bloque de comandos e invocaremos muchos dragones. Luego con el siguiente comando es posible invocar un creeper sobrecargado y aumentarle su radio de explosión. Si el radio es muy grande, el creeper se buggeará y no romperá nada, además de que detendrá el tiempo de nuestro mundo. Ahora si tiene el radio correcto, matará a varios dragones de Lend. Como este mob tiene una animación de muerte muy detallada, al morir varios al mismo tiempo, los FPS bajarán mucho, creando una supernova. Número 2. En una versión específica, modificando el renderizado de biomas a un valor negativo, editando el archivo opciones, se producía un glitch muy raro de Minecraft. El mundo pasaba a verse de esta forma, cambiando los colores de muchos bloques. Minecraft realmente se confundirá. Número 3. Minecraft tiene una opción llamada Buffett. En esta podemos crear un mundo únicamente con el bioma que quisiéramos, y anteriormente se podía combinar con la formación de islas. Si colocábamos el bioma de océano congelado, nos quedaría un mundo con agua y lava flotante, que irán bajando cuando entres al mundo, al igual que bajarán tus FPS. Número 4. Una forma simple de romper Minecraft es dándote muchísimos ítems con el comando Give. Esto la que hará nuestro mundo de esta forma. Como se notó, el ruido del yunque se reprodujo mucho después. También se ve con este Creeper, que tarda muchísimo en explotar. Número 5. Si colocamos un bloque de comandos, que genere un spawner, y luego que instantáneamente lo quite, utilizando un comando como este, haremos una fuente de experiencia que nos dará un lag increíble, generando muchísimas partículas. Número 6. Modificando también la distancia de renderizado de entidades, es posible hacer de Minecraft un mundo completamente vacío, o por lo menos así se verá. En realidad, las entidades existen y están ahí, pero solo las veremos únicamente si nos acercamos a ellas. Podremos escucharlas normalmente. Número 7. Este texture pack hará que Minecraft pase de esto a esto. Romperá todas las texturas, haciendo que parezca que faltan. Y además, también modificará la parte de pausa. Se verá realmente mal. Número 8. El campo de visión de Minecraft es otra característica modificable en la carpeta opciones. Mediante ella, podemos hacer un FOB extremadamente alto. Lo que sucederá, es que cuando corramos, veremos bastante bien. Pero al caminar, el juego se pondrá de cabeza y se invertirá en los controles. Imposible jugar de esta forma. Número 9. Al entrar en un portal, se distorsiona nuestra visión. Si aumentamos la cantidad de distorsión, obtendremos esta animación. Y aumentando muchísimo más esto, veremos lo siguiente. Número 10. Otra característica que modifica Minecraft es la gama. Si vamos al límite y le colocamos valores extremadamente grandes, toda fuente de iluminación se verá completamente negra y oscura. De hecho, incluso las letras de las interfaces también se verán negras. Y así es como se verá, por ejemplo, el portal al Nether. Número 11. Si le colocamos a nuestro mouse un valor increíblemente grande de sensibilidad en el juego, al moverlo en lo más mínimo, daremos un montón de vueltas. Y si lo hacemos a una velocidad alta, Minecraft se romperá, porque no podrá procesarlo. Número 12. Ahora romperemos el volumen de Minecraft. Así es como se escucharía, con un valor demasiado alto. Número 13. Mediante este comando obtendremos un botón en la cabeza que nos quitará absolutamente toda la vida. Al más mínimo daño moriremos y luego de un tiempo nos sacará del juego. Número 14. Lo que romperemos ahora es la levitación de Minecraft. Si le colocamos un valor de 128, caeremos súper rápido de cualquier lugar, haciendo imposible hacer saltos difíciles. Y si esto lo combinamos con el efecto de salto, será aún peor. Número 15. Ahora llevaremos al límite el viaje en Minecraft. Como puedes ver en las coordenadas, en unos pocos segundos avanzamos miles de bloques. Y no, no estoy usando ningún comando. Existe un bug en el cual al arrojar una perla de Ender en un portal de esta forma, y luego salir, nos teletransportará a un lugar muy alejado. Literalmente esto es romper la velocidad de Minecraft. Número 16. Existen también semillas rotas. Esta, por ejemplo, es una. Se repite el mismo patrón muchas veces. Un comportamiento muy extraño que no tiene explicación. Número 17. Lo que haremos ahora será viajar tan rápido que romperemos Minecraft. Combinando lluvia, elitras, un tridente con Riptide a un valor muy alto y la gracia de los delfines, alcanzaremos la velocidad más alta de Minecraft Vanilla. Luego de esto, el juego se romperá. Número 18. Este mod hará del Nether algo que rompa Minecraft. Al activarlo, cada portal extenderá esta dimensión al mundo normal. Y si le colocamos un radio muy alto, puede transformar todo nuestro mundo. Número 19. Este comando lo que hará será invocar murciélagos. El problema es que si lo ejecutamos de nuevo, cada murciélago invocará otros, y así sucesivamente, haciendo que en poco tiempo se llene de murciélagos y se produzca un caos en nuestro mundo. Número 20. Optifine es un agregado a Minecraft que permite mejorar los FPS y hacer zoom. Pero cuando fue lanzado, tenía algunos inconvenientes, realmente grandes. Si vamos a la beta 1.7 con Optifine y nos transportamos con un comando varios bloques lejanos, esto es lo que veremos. Y entre más lejos vayamos, peor será. Número 21. Para este, iremos a la versión Bedrock. Crearemos un portal de Lend y en el centro colocamos nuestro punto de reaparición. Luego activamos el portal, vamos a Lend, y en un bloque de comandos escribimos lo siguiente. Cuando entremos, no podremos usar el portal. No habrá animación al romper cualquier bloque. No podremos golpear ningún mob y no tomaremos ningún tipo de daño. Esto se debe a que Minecraft pensará que estamos en otra dimensión. Número 22. Anteriormente se podía con un huevo cambiar un generador de monstruos. Pero el problema era, si intentábamos con un slime o un cubo de magma, el juego se rompía. Número 23. En la beta 1.7 existía una forma muy curiosa de romper Minecraft, dándole clic derecho a una oveja. Esto se debe a que fueron implementadas las tijeras. Número 24. En una versión de Minecraft, únicamente colocando una capa de nieve encima de una puerta de valla, se rompía el juego. Número 25. En esta versión, tirando una caña a un portal del Nether y luego recogiéndola, se crasheaba Minecraft. Número 26. Ya vimos otro texture pack que rompe Minecraft. Pero este es realmente divertido. Así se verá nuestro mundo con todos sus bloques súper anchos. Y suerte con querer elegir algún bloque o ítem en tu inventario. Se verán así. Número 27. Para esta utilizaremos los sensores Skulk. Colocaremos muchos y encima de estos, trampillas. Al arrojar cualquier ítem, se actualizarán todos y Minecraft se romperá. Número 28. Anteriormente, simplemente dando clic derecho con polvo de hueso a una caja de shulker. Número 29. También cuando caían los andamios encima de una caja de shulker. Número 30. Existía un bug donde colocando cualquier tipo de disco en un tocadiscos, se crasheaba el juego. Y crasheaba el juego de todas las personas alrededor. Si te gustó el video, agradezco si dejas un like y te suscribes. Además, puedes decirme de qué otra forma rompiste Minecraft.